¡Vamos a pegar! 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 Es que así en confianza me pego más a gusto. Sí, ¿qué confianza me tienes? No le da vergüenza como pegarse. Ahí. ¡Vamos a pegar! Se hecho con chalera, Center cifre... ¡Vamos a pegar! ¡Oh esteooooovelo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Piquen ellas semirantes! ¡Fusión! ¡Suscríbete al canal! ¡Se cambió el acuerdo de la vihuela! ¡Huevo! ¡Fue que te la desafinó!